¡Gracias! ¡Gracias! En Desde el Puente, hoy vamos a unir las tres Américas con Oriente, gracias al relato único de Facundo Villar, a quien entrevistamos nuevamente porque meses atrás recorrió en un viaje inolvidable buena parte de América, en un vehículo acondicionado para tal fin, Facundo emprendió un viaje que realizó durante cinco meses, pasó por 18 países, tuvo algunos incidentes, pero también muchas satisfacciones en una travesía que vamos a empezar a revivir en esta entrevista que le hicimos los primeros días del año, pocas semanas después de haber llegado de su travesía por las tres Américas. Auspicia este programa. Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Facundo ya nos había contado, allí a comienzos del 2015, algunas de sus andanzas por los 30 países que había conocido como buen callejero que es. Pero bueno, el año pasado pudo lograr su máximo sueño tal vez como callejero, que era unir el continente americano en camioneta. Partió desde Canadá y llegó a la Argentina, países que seguramente más representan para él, que nació en nuestro pueblo, en nuestro oriente y vive desde hace casi una década y media en el país más norteño de nuestro continente. Bueno, fue de esas cosas que se hacen una vez en la vida, supongo, y es un regalo al alma que uno le hace hacer un viaje de estos. La idea era pasar por 15 países, 85 ciudades, hacer la ruta del Pacífico. Hay una carretera que va desde Alaska hasta la ciudad de Buenos Aires, que se llama la carretera Panamericana Internacional. Y yo gran parte del viaje lo planeé por esa carretera. Cuando empiezo a planear el viaje en sí, yo conocí a una chica, qué sé yo, estaba saliendo, lo íbamos a hacer juntos al viaje. Pero bueno, tres meses antes del viaje se terminó el amor y es como que fue dar las cartas, barajar y dar de nuevo, viste. Es de la voz hacer viajar solo, ¿no? Claro. Por eso me imagino que habrás buscado alguna otra forma. Y sí, sí, esa parte fue... me aparecieron muchos interrogantes. Estuve hasta a punto de no hacerlo al viaje porque, bueno, una cosa es hacerlo acompañado y otra cosa es hacerlo solo. Y a medida que se acercaba la fecha, un poquito de más miedo me daba. Así que bueno, allá en Toronto, es muy popular esto en Canadá y en todo Norteamérica, sitios para conocer pareja a través de internet. Sí, hay una página que se llama Match.ca y ahí me creé mi profile y puse que yo andaba buscando no una novia o una enamorada, sino una compañera de viaje. Que son cosas similares pero distintas. Así que... y bueno, conté acerca de lo que yo quería hacer, de mi viaje, de los países por los cuales iba a pasar, cuándo iba a comenzar, cuándo iba a terminar. Me llegaron aplicaciones para todo, pero de todo el país, de todas las provincias de Canadá, de chicas que querían hacer el viaje conmigo. Y bueno, me tocó la tarea más difícil del viaje, que fue hacer la selección. Me sentía como Cacho Castaña cuando fue jurado a la elección de la reina acá en la fiesta de Ayacucho, de la ternera. Me sentía igual que Cacho. Cacho quería elegir las 13, yo también quería elegir las 8 que se postularon. Y empecé con entrevistas. Iba a diferentes bares, qué sé yo, y nos entrevistamos. Había una chica que era arqueóloga y le interesaba mucho conocer todo lo que es las ciudadelas mayas y aztecas que hay a lo largo de Centroamérica. Y también, bueno, ni hablar de acá más abajo de los incas y toda la Mesoamérica. Otra chica que... bueno, había una que se embaló muchísimo, ¿sí? Y se vino desde una provincia que se llama New Brunswick, que son como 5 horas de Toronto en avión. Se tomó un avión y se vino a la entrevista, entre comillas. Y todo bien, todo bien. Viste cuando había encajado todo perfecto, qué sé yo. Ella era la persona elegida de las 8 que tuve la entrevista. Y una semana antes me dijo que si no podía viajar con los dos gatos que ella tenía. Ah, qué macán. A mí me encantan los animales, pero por hacer 28.000 kilómetros en el auto con dos gatos, le tuve que decir con todo el dolor del mundo que no. Así que, bueno, arranqué solo. Y fue muy interesante. Arranqué solo, pero... Seguramente en otra ocasión por ahí pueden viajar juntos. No, seguro, seguro. Con la mayoría quedé en contacto, me siguieron a lo largo de todo el viaje. Fue muy lindo para todos poder compartir este viaje con ellos también. Y muy interesado. Una de las chicas se terminó tomando un avión y nos encontramos en Honduras por dos semanas. Y, bueno, otra tenía todo listo para encontrarnos en Colombia y tuvo un problema personal y tuvo que cancelarlo con todo el dolor del mundo. Pero, bueno, fue muy... como que se hizo todo muy llevadero. Uno por ahí no toma dimensión, pero más allá que vivías en una camioneta cómoda, 28.000 kilómetros y seis meses de viaje fue. Sí, sí, fueron... no, un poco menos. Fueron cinco, casi cinco meses. Sí, la idea era ser seis meses, llegar para Navidad. Bueno, tuve que adelantar un poco el viaje que ya te voy a contar más adelante. Pero sí, fue... Yo había preparado bien el vehículo, había armado una cama, había puesto una carpa también, una cocina, una heladera. Tenía todo preparado para vivir en el auto prácticamente. El auto era mi mundo, ¿sí? Y, bueno, decidí salir solo el día 2 de julio. Pero, bueno, a lo largo del trayecto, a lo largo del camino me encontré personajes de todo tipo y color. Gente muy interesante, muy buena. Ante la sospecha de un caso autóctono en la región por jantavirus, desde la Dirección de Salud Municipal se recomienda Eliminar todo tipo de objetos que puedan servir de sitio para anidar roedores. Antes de ingresar a galpones o lugares frecuentados por roedores, ventilar los mismos. Moje las superficies donde pueda haber orina, excremento o nidos de roedores con agua con lavandina al 10% y deje actuar 30 minutos, luego ventile. Para limpieza de los mismos, use guantes de goma, botas, barbijo o pañuelo. Al finalizar, realice una higiene cuidadosa de sus manos y cambie su ropa. Use guantes cada vez que deba manipular algún elemento contaminado con orina y otras secreciones de roedores. No se acueste sobre bolsas o suelo en zonas donde haya signos de presencia de roedores. Corte el pasto, malezas y limpie la parte inferior de arbustos alrededor de su casa. Ya escuchamos alguna de las razones para cometer esta linda locura de nuestro callejero del mundo nacido en Oriente. Escuchamos la previa. Ahora sí, vamos a arrancar la camioneta y vamos a compartir el viaje por América con los relatos de Facundo Villar. ¿Cómo pasaste por Estados Unidos? Justo saliste el 2 de julio y el 4 fue el aniversario de la independencia norteamericana. Exactamente, exactamente. Yo salí el 2. Si bien ya había estado un par de veces en Estados Unidos, pasé, atravesé Estados Unidos en diagonal, pasando por ciudades como Nashville, como Cincinnati, como Memphis, como la Nueva Orleans, que son de los lugares más lindos creo, de esa parte que yo visité, como San Antonio. Y bueno, Estados Unidos fue un país increíble. En términos geográficos es muy grande, tiene muchas bellezas, muchas riquezas naturales, muchos parques nacionales, una conciencia ecológica muy muy pronunciada. Sí, cuidan mucho los espacios verdes y los espacios públicos, unas carreteras increíbles. La gente es muy buena, pero bueno, son muy indiferentes también. Vos le podés decir que te estás haciendo un viaje a la luna en bicicleta y no les va a mover el amperímetro. Por eso que, bueno, es muy difícil sociabilizar en Estados Unidos. Lo mismo en Canadá, en todos esos países anglosajones, tienen una filosofía, una cultura, una filosofía de vida completamente diferente a lo que es nuestra Latinoamérica. Justamente por ahí lo más lindo de los viajes es no solo conocer los lugares, sino la gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Esa es la riqueza más grande de estos viajes. Hay una parte del Martín Fierro que dice, vive el águila en su nido, el tigre vive en la selva, el zorro vive en la cueva y en su destino inconstante, solo el gaucho vive errante donde la suerte lo lleva. Uno se considera un poco de gaucho de corazón y en este destino errante que uno ha tomado de viajero independiente ha hecho que la suerte me lleve a conocer esos lugares, esos lugares mágicos. Hay que definir también, una cosa es ser viajero, otra cosa es ser turista. Yo no sé en cuál ponerme, creo que más del lado del viajero. Yo vengo acá a Oriente, charlo con los camioneros, los camioneros son viajeros también, gente que no sabe dónde va a dormir. Yo hice 28.000 kilómetros en mi aventura, pero los camioneros de acá de Oriente que van al sur y hacen toda la vuelta, hacen la misma cantidad de kilómetros en un mes y medio. Y eso no lo hacen por aventura, lo hacen por darle educación a sus hijos o para mantener una familia y esos son los verdaderos viajeros también. Los payadores, los domadores, los arrieros, esos eran los primeros grandes viajeros. Ir a Cancún a sacarte una selfie con un delfín, eso es ser parte de una industria que es la industria del turismo. Que no digo que está mal, yo también lo he hecho, pero a mí me da pena por los pobres delfines. Por ejemplo, que el delfín debería ser libre, como lo sos vos, como lo es el camarógrafo y como lo soy yo. El delfín no tiene la culpa, a mí me pasó de ir a Jordania, por ejemplo, o a Tailandia, y ver los pobres elefantes y los pobres camellos que tenían que trabajar 10 o 12 horas al servicio de la industria y al turismo. Y yo le preguntaba al guía cuántas horas trabajaba y me decía, y en temporada alta 12, como si fuese una máquina de hacer churro, que en enero y febrero le hacés laburar el doble. Eso es lo que no me gusta de la industria del turismo. La industria del viajero o la filosofía del viajero es diferente, es diferente porque vos andás mezclándote con lo nativo del lugar, con la gente, comiendo los mismos lugares. Tenés que tener mucha apertura, mucha flexibilidad con los demás y pensar al otro como alguien positivo y no como alguien que tiene que tener miedo. Por ahí creo que, por lo que contaste también en el Face, te advirtieron en Estados Unidos que tenga mucho cuidado con los salvajes, ¿no? Algo así. Claro, sí, sí, sí. Hay muchos prejuicios. Lastimosamente existen muchísimos prejuicios para con la gente centroamericana o suramericana. Tomá que se me fría. Y bueno, no siempre es así. Vos entrás a México y es como tener una familia grande esperando por vos. A vos te veían en un auto con patente extranjera y te paraban para invitarte a almorzar a la casa. Eso es lo lindo del ser viajero independiente. De este destino errante que José Hernández hablaba en su Martín Fierro, uno trata de, a otros niveles, copiarlo en miniatura y, bueno, tener un poco de esa filosofía de perderse entre la gente y entre los mercados municipales y entre los lugares donde conviven los locales. Esa es la parte más linda del viaje, creo. El Club Esportivo y Recreativo Alquequén invita al tercer concurso de pesca a la Vareda del Mar. Será el domingo 19 de marzo y habrá 275 mil pesos en premios. El primero ganará 100 mil, el segundo ganará 30 mil pesos, el tercero 20 mil. Para la Corvina de Mayor Peso, el primer premio es de 30 mil pesos, el segundo 10 mil, el tercero 5 mil. Damas, primer premio 3 mil, segundo 2 mil, tercero mil. Para el mejor cadete, el primer premio es de 3 mil pesos, para el mejor socio 2 mil 500 y para el mejor local 2 mil 500. Valor de la inscripción, 800 pesos para los no socios, socios, damas y cadetes, 700. Pago anticipado hasta el 13 de marzo, 3 sorteos por 12 mil pesos cada uno. El mes pasado, don segundo Alberto Rojas estuvo medio preocupado. Es que llegó su hija desde la capital, con unos papeles amarillentos y arrugados, donde decían la verdadera edad que tenía, 108. Él de números no entiende, pero sabe que suena un montón. Igual siguió con la tarea de sacar la mala hierba del huerto y caminar hasta el poblado como lo hacía a diario para la misa a las 7. Me encuentro en un pueblito, en la zona serrana del sur de Ecuador, llamado Vilcabamba. El pueblo es conocido por tener los viejos más viejitos del continente y quizás del mundo. De 3 mil habitantes, 38 superan los 100 años. La avenida principal se llama Eterna Juventud. Aquí los geriátricos están vacíos, ya que todos aún trabajan la tierra y están en actividad. Los habitantes gozan de una esperanza de vida superior a la de cualquier país del mundo. ¿Hace mucho que vive aquí, don segundo? Le pregunto. Sí, sí. A la noche un poco refresca, claro. Después de 108 años el oído, no funciona bien. Por suerte, su hermana menor, con una sonrisa, me dice, nacimos en el Chaupi. Luego, él se mudó a Puliche y hace 40 años que estamos aquí en el valle. ¿Y usted cuántos años tiene? Le pregunto. 99. En esos atardeceres bellos y charlas para el recuerdo, se pasaban los días de este pueblo soñado. Una tarde estaba en la plaza y se acerca el alcalde. Alguien le había comentado que andaba un auto con patente extranjera y vino a interrogarme. ¿A ti que desde Canadá? Yo viví dos años en Chicago, cerca de la frontera canadiense. Ahí entendí por qué la gente de mi pueblo vive tanto. Allá se anda muy a las apuradas. El paisaje es lindo, pero no hay tiempo para disfrutarlo. La comida no es como las de acá. Muchos pesticidas, transgénicos, animales que crecen en celdas, alimentados por máquinas, condenados a hacer cosa y no vida. Somos lo que comemos, predica el proverbio. Pero cuando comés tristeza, para luego encerrarte en una jaula de 40 metros cuadrados, en que te convertís. Acá vinieron científicos franceses y japoneses a hacer exámenes de sangre, huesos y respiración. La ciencia no encontró respuesta. Y acá tampoco la esperábamos. Antes de irse, yo le dije a los japoneses, Acá la gente es longeva por la sopa de granos, por la raíz de yuca, por las plantas, por el aire puro, por la agricultura tradicional, por los plátanos y bananos, por el agua, por el tiempo para compartir. En estos días de estar en el pueblo, observé que el trabajo es duro. Las condiciones sanitarias son básicas y los ingresos bajos, pero tienen una calidad de vida como pocas veces antes he visto. Por suerte aquí, en Vilcabamba, la araña del consumismo no los picó. Pero seguro en otras latitudes, ella seguirá tejiendo su nido. Hay un valle en la costa serrana del Ecuador, cerca de la frontera con Perú, que se llama el Valle de Vilcabamba. Y bueno, es un pueblo que es como oriente, un poquito más grande que oriente, tendrá 3.500, 4.000 habitantes. Y el 9% de su población tiene más de 100 años. La avenida del pueblo se llama Avenida de la Eterna Juventud. Y bueno, es el lugar más longevo del mundo. Y todas las tardecitas vienen los viejitos a la plaza del pueblo, a la misa. Y luego se quedan charlando, tomando un té, un café, y bueno, compartiendo historias. Que eso es lo más lindo del viaje, perderte en esos lugares, encontrarte con esa gente nativa del lugar que tienen todo el tiempo, toda la predisposición y toda la sabiduría. Porque vivimos en un mundo donde se anda muy a la apurada. Demasiado, diría yo, a veces. Y volvés a esos lugares y es como retrotraerse en el tiempo, 60, 70 u 80 años, y es volver a lo natural, a lo autóctono. Vos que estuviste charlando, ¿cuáles crees que son las claves para que esa gente pueda vivir tanto tiempo y tan bien? Bueno, hay muchas teorías, ¿sí? Para mi punto de vista, creo que de las cosas más importantes es vivir en armonía, ¿sí? Entre lo mental, lo espiritual y lo físico. Es gente que hace ejercicios todos los días, es gente que come extremadamente sano, es gente que no tiene maldad, ¿sí? Es gente que vive en plena armonía, ¿sí? Parte con un paisaje y con un clima de primavera eterna. Y ellos, según los indicadores micro y macroeconómicos, están considerados pobres porque viven con menos de 3 dólares con 50 por día. Es ahí cuando uno tiene que redefinir el significado de pobreza, que es lo que realmente quiere decir la palabra. Ahí yo me encontré gente extremadamente rica que vivía con 2 dólares con 50 por día, ¿sí? Como en Vilcabamba, como en muchos lugares, esa es la magia que tiene el continente americano, que te ofrece lugares mágicos, únicos, y donde la vida es muy sencilla, es muy simple. Yo vivo en una de las capitales más pujantes y más grandes del mundo, ¿sí? Canadá es de los países con mayor potencial, supongo, del mundo, en términos de recursos naturales y humanos, supongo. Pero, pero bueno, yo también veo que la gente allá, si bien tienen acceso a un montón de cosas, cada vez viven con menos tiempo, ¿sí? Cada vez andan consumiendo cosas que no están medianamente bien elaboradas, ¿sí? No te das una idea a los índices, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Los índices de enfermedades, de, ¿cómo se dice? Overweight, de obesidad, ¿sí? Cuando la gente anda con estrés, cuando la gente anda con problemas de tiempo, ¿sí? Que tiene que trabajar 10 o 12 horas por día para poder sobrevivir. Me digo como que eso repercute en la alimentación, en el cuerpo. Uno envejece más rápido, uno no valora la magia y la belleza que lo rodea a uno. Facundo Algo ya mencionó, pero ¿cómo es cambiar el paisaje al pasar de Norteamérica a Centroamérica? Luego de, entre Estados Unidos y México hay 23 pasos fronterizos. ¿Sí? Hay muchos que están muy complicados, porque hay ciudades como Ciudad Juárez, como Tijuana, que, bueno, tienen altos índices de delincuencia, de narcotráfico. Yo entré a México a través de Laredo, que de las 23 fronteras es la más tranquila. Está el Nuevo Laredo, pertenece a Estados Unidos, y Laredo pertenece a México, es cruzar un puente. Cuando vos estás en Nuevo Laredo, que es la parte yanqui, es todo muy ordenado, muy respetuoso, bien organizado, cruzás el puente ese y esa es la bienvenida a Centroamérica. Las calles están cortadas, la gente está cocinando en el medio de la calle, todos te dan la bienvenida. A mí me vieron, el GPS no me funcionaba, me vieron perdido y vinieron cinco a guiarme, cómo tenía que hacer para llegar a la ruta que yo tenía que tomar. Era como, y es cruzar un puente, eso es lo que me llamó la atención. ¿Cómo cambia la sociedad de un, cómo divide un puente? O puede unir o puede dividir al mismo, perdón, el río, no el puente. ¿Cómo un río puede o dividir o unir a la gente? En este caso los divide, ¿sí? Y cruzás el puente ese y entras en otro mundo, un mundo mucho más amable, más servicial, de gente que te está esperando, de familias enteras que te invitan a tu casa a almorzar, o que te preguntan acerca del viaje. Una de las cosas que me llamó la atención es que este viaje, yo creo que el 70 o 80% de la gente que me encontré, tuvieron en algún punto de su vida el mismo sueño. Y por diferentes motivos lo tuvieron que postergar. Y medio como que ese sueño frustrado que ellos tuvieron, lo veían en mí. Y me ayudaban con lo que podían, o me tiraban toda la buena onda. Había un hombre en Canadá que me regaló un GPS, otra chica me regaló un colchón, otra me regaló una manta para cosas así. Y me preguntaban, ¿qué necesitás? ¿En qué te puedo ayudar? Acá tenés el teléfono de mi hermana que vive en San Pedro Sula, Honduras. Llamala cuando pasés. Eso era increíble, cómo la gente se iba dando a lo largo del trayecto. Por eso que uno salió solo, pero a partir de mi entrada a México, no me sentía solo. México es un país bellísimo. Yo creo que de los países más lindos de todo el continente, debe ser México. Tiene ciudades encantadoras, pueblos ancestrales que aún conservan ese encanto de la sabiduría ancestral. Yo un día andaba medio descompuesto del estómago y me quedaba en un hostal. Me dice la chica, no, anda a ver a tal curandero que tenía como una especie de laboratorio de hierbas disecadas. Y me dijo, ¿cuál es tu problema? Le explico. Y empezó, una cajita de acá, otra acá, otra acá. Me hace una especie de mezcla y me dice, tomate un té tres veces por día y se te va a ir. Santo remedio, al cuarto té, ya me sentía deprimera. Y me preparó para el viaje. Esto es para el dolor de cabeza. Esto es para, podés creer que no tuve un problema, por suerte, no tuve un problema de nada, ni de salud, ni de nada. Eso también es un riesgo que tenés que afrontar. Totalmente, totalmente. Porque cuando uno anda viajando, vos estás expuesto a un montón de riesgos de todo tipo. No solo de salud, sino de tener accidentes, de todo, de todo. Estás expuesto a eso. Y un pequeño error, lo pagás carísimo. Tenés que tener un nivel de concentración, en todo, porque vos no andás en un transporte público. Andás en tu auto. Y tu auto es tu mundo, tu auto es tu casa. Y ahí tenés tu computadora, que tenés todas las rutas de GPS, tenés tu teléfono, tenés tu cámara de fotos, tenés todo. El documento. Toda la documentación, por supuesto, tanto canadiense como argentina. Tenés que tener un nivel de concentración altísimo. Tenés que andar con seis ojos, no con dos. Por eso, que esto es un viaje para hacerlo entre dos. Entre dos sería ideal. Continuamos con esta linda historia que, bueno, geográficamente no sucedió en Oriente. Pero Facundo cuenta su viaje por casi toda América con una óptica de alguien que ha recorrido el mundo, pero también con la mirada de alguien que nació y vivió en un pueblo como el nuestro. Yo creo que fue una ventaja ser argentino. Por eso que yo al auto le puse una calcomanía muy grande de la bandera argentina. Más que nada porque el auto tiene patente canadiense. A mí me pasaba en México, por ejemplo, ir en la carretera y cuando me veía la policía me paraba. Y venían de muy mala predisposición a hablarte porque el auto era extranjero de Norteamérica. Y venían mal, venían de mala onda. Y cuando yo les hablaba en español con el acento argentino les decía algunas palabras con el léxico mexicano como echar ganas, como chamba, como tela, como, bueno, un par. Medio como que se sentían que yo era parte de ellos y terminaban sacándose una selfie con el auto. Eso era increíble. Pero al principio todo mal. Hay un amor y odio muy marcado entre Estados Unidos y México en donde, bueno, ellos pensaban que yo era de allá. Muchos yanquis que van a México la pasan mal. Y tienen una causa noble por la cual la pasan mal. Ellos tratan demasiado mal a los mexicanos también. Y bueno, viste, medio como que tanto las guardias de migraciones mexicanas o la policía mexicana trata de pagarle con la misma moneda a toda esta gente. Pero bueno, cuando se enteraban que yo no era canadiense ni estadounidense cambiaba, cambiaba la onda y me ayudaban mucho. La policía me ayudó muchísimo en todos lados. México fue un país increíble. Pasé por ciudades encantadas como San Miguel de Allende. Son ciudades en donde vos entras y es como retrotraerse en el tiempo 80 o 90 años donde por el decreto de las alcaldías las fachadas de la ciudad no se han podido renovar en los últimos 90 años y es como perderse en el tiempo ir a la plaza de armas estar ahí tomando una copa con los mariachis y tan llenos de vida tan llenos de amores, de odios, de peleas de encuentros, de desencuentros de herencias, de muertes es como las novelas mexicanas bueno, es la copia Volver al pasado sería Exactamente y bueno, México pasé por lugares hermosísimos yo traté de evitar las grandes capitales como la ciudad de México ciudad de Guatemala ciudad de San Pedro Sula ciudad de San Salvador porque son muy peligrosas y muy caóticas para manejar así que iba por los pequeños poblados de la costa del Pacífico por los pequeños poblados del interior y bueno, eso fue hermosísimo caía en pueblitos como Oriente como Cascallare y paraba en los hospitales o en las comisarías o en los peajes o en las plazas de armas paraba en todos esos lugares y la gente se acercaba como que se llamaba la atención ver un auto con una bandera y bueno, yo lo había plateado un poco que a veces eso suma y puede sumar o puede restar el tema de ponerlo tan expuestamente que estás haciendo un viaje atrae mucha gente buena pero bueno, también atrae gente con ánimo de daño pero fue más la gente buena que se me acercó que la gente con malas intenciones en Nicaragua o El Salvador es muy común hacer dedo aquí le llaman tirar aventón o tirar dedo siempre que puedo paro y casi siempre las historias son sorprendentes como la de Don Raúl marimbero, machetero sereno del ayuntamiento de Usultán padre de cuatro hijos al llegar a su casa no me dejó seguir sin compartir unas pupusas de queso y presentarme a su familia era la tercera vez que levantaba su casa ya que los temblores le jugaron una mala pasada en estos países que han tenido grandes catástrofes y guerras por mucho tiempo la gente comparte lo poco que les queda muchos han perdido todos sus bienes y hasta sus seres queridos pero en una catástrofe solo no podés necesitas del prójimo una sociedad que no necesita se aísla acá siempre nos ayudamos entre todos me decía Raúl mientras afilaba el machete y se preparaba para ir a chambear a diferencia de otras latitudes acá no sueñan con ganarse la lotería alcanzar la fama o salvarse a costa de lo que sea sino en construir en comunidad seguí camino para el sur entrando a Nicaragua Chinandega Matagalpa León pueblos bellos donde mujeres con canastas llenas de frutas sobre sus cabezas y hombres en carretas decoran aún más el encanto de sus ciudades coloniales y coloridas estos países me sorprendieron por la bondad y hermandad de su gente ¿cuántos Raúl hará falta para que el individualismo no siga reinando en el mundo de otras latitudes? entrando a Granada enciendo la radio del pueblo y sonaba una canción de Mejía Godoy que decía ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagás pero ahora que ya sos libre yo te quiero mucho más ay Nicaragua nicaragüita la flor más linda de mi querer abonada con la bendita nicaragüita sangre de diriante ay Nicaragua ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagás pero ahora que ya sos libre nicaragüita yo te quiero mucho más pero ahora que ya sos libre nicaragüita yo te quiero mucho más yo te quiero mucho más ante la sospecha de un caso autóctono en la región por jantavirus desde la dirección de salud municipal se recomienda eliminar todo tipo de objetos que puedan servir de sitio para anidar roedores antes de ingresar a galpones o lugares frecuentados por roedores ventilar los mismos moje las superficies donde puede haber orina excremento o nidos de roedores con agua con abandina al 10% y deje actuar 30 minutos luego ventile para limpieza de los mismos use guantes de goma botas barbijo o pañuelo al finalizar realice una higiene cuidadosa de sus manos y cambie su ropa use guantes cada vez que deba manipular algún elemento contaminado con orina y otras secreciones de roedores no se acueste sobre bolsas o suelo en zonas donde haya signos de presencia de roedores corte el pasto malezas y limpie la parte inferior de arbustos alrededor de su casa si tuviéramos que titular el ingreso de Facundo a Guatemala el título podría ser la inglesa y el ventilador vamos a escuchar una anécdota muy divertida con el inigualable relato de Facundo exactamente Guatemala es la puerta de entrada de Centroamérica Centroamérica es una una región que tiene siete países vos entrás a Centroamérica de México por Guatemala y entrar a Centroamérica fue increíble yo andaba viajando con dos chicas inglesas porque cuando llegaba a las ciudades iba a algunos hostales y comentaba que estaba haciendo un viaje y si la persona iba en la misma dirección yo los llevaba conmigo ellos en vez de gastar dinero en transporte público me lo daban a mí para el combustible así que para mí era una gran ayuda y para ellas era muy cómodo porque parábamos en cualquier lugar íbamos charlando era mucho más seguro y más ágil entro con estas dos chicas y entrar a la ciudad a Guatemala al país de Guatemala creo que se llamaba Huehuetenango el pueblo fronterizo después de estar nueve horas haciendo papeles no nueve no menos tal vez seis horas haciendo papeles me dejan pasar a Centroamérica y era un caminito muy pequeño que tenía toldos toldos pero capaz que 500 metros de todo y tal vez te vendían un chancho te vendían lencería erótica te vendían huevos y verduras te vendían uno al lado del otro imaginate las miradas las vestimentas los olores era un mundo único era la bienvenida y yo iba en el auto pregunto ahí en aduanas donde puedo comprar un seguro porque yo tenía seguro en Estados Unidos tenía seguro en México del auto y me dice ah no seguro tenés que ir a la capital estaba a 450 kilómetros de la capital así que andaba sin seguro y se me cuelgan dos del auto de los estribos se me cuelgan y así iban conmigo en el auto yo iba bajate por favor que estoy inseguro te llega a pasar algo y fueron colgados por 500 metros porque tenían un ventilador para vender ellos no podían entender cómo yo iba a estar viajando por Guatemala sin ventilador en el auto y le digo no pero mirá tengo un sistema acá en el auto que vos le apretás y larga aire no no vos necesitás un ventilador que esto que el otro y estuvo yo quería que se baje y estaba con tanto temor de que le pase algo al chico y le digo bueno que la chica inglesa que iba al lado mío le pregunta ¿y cuánto cuesta? y la miró como escaneándola con luz de fotocopiadora y dijo esta debe ser hija de un magnate inglés le pidió como 150 dólares por un ventiladorcito y bueno empezó la negociación entre la inglesa y el chico que quería vender el ventilador y estuvimos 7 cuadras negociando yo pedía por favor que se baje colgado colgado de los estribos así va colgado y otro del otro lado para ver si lo compraba o no tenía un espectador del negocio sería y en eso se cruzaba un chancho y atrás una chiquita corriendo el chancho que se le había cruzado y atrás la madre retara a la niña y vos cortando clavos y yo iba pero no sabía qué hacer esa fue mi bienvenida a Guatemala hasta que por ahí terminan haciendo negocio en la inglesa con el chico que vendía ventiladores por 6 dólares con 50 bajó bajón sí sí hubo un gran descuento llegamos a la primera gasolinera a echar combustible nos bajamos y allá te despachan combustible en Canadá en Estados Unidos vos tenés que agarrar la manguera la manguera no claro es autoservice en Canadá en Estados Unidos pero ahí te despachan cuando nos van a despachar viene el ventilador y se empieza a reír a ustedes también se lo encajaron ¿por qué? no, no tiene motor no funciona nunca funcionó el ventilador lo tuvimos que tirar esa fue la bienvenida a Guatemala pero Guatemala eso puede pasar tranquilamente en Argentina por ahí no sé si estarían colgados tan seguro, seguro eso puede pasar en cualquier lado del continente bueno, de México para abajo en cualquier lado diría yo Guatemala es de los países más lindos también tienen un paisaje tienen una una arquitectura tienen una cultura maya muy marcada muy fuerte muy presente tienen una esa dualidad de creencias también son católicos pero al mismo tiempo profetan las creencias ancestrales y también son muy supersticiosos ahí yo fui a ver un curandero un perdón un chamán que me adivine la suerte y me diga cómo me iba a ir en el viaje y me dijo cosas muy profundas también yo fui con una chica que había conocido y ella quería ver si iba a volver con el ex novio o no y le dijo el motivo por el cual el ex novio la había abandonado que era porque una amiga de ella le había hecho un maleficio a ella porque estaba celosa para que ella se aleje del novio o el novio se aleje de ella y el chamán le dijo tené cuidado con tal y cual persona que te hizo un sacrilegio por así decirlo para que vos te alejes de tu ex y lloraba como un niño que le sacan la pelota es muy supersticioso y todo el mundo cree en la magia todo el mundo cree en la sabiduría ancestral allá no existe las farmacias con laboratorios químicos como existen acá allá es todo natural que eso me parece perfecto si vos vas a la farmacia y son todos yuyos deshidratados no químicos no para nada y hay muchos curanderos y hay muchos chamanes a mi un chamán me leyó los frijoles si ponen bueno yo voy a hablar con el chamán le pregunto que se yo como me iba a ir en el viaje le comento los países por los cuales iba a pasar agarró una bolsa llena de frijoles la empezó a batir así y las tiró los frijoles son los porotos negros y empezó 4, 3, 2, 2, 2 y dijo te va a ir bien no vas a tener accidente no vas a tener problemas de salud no te va a pasar nada grave pero vas a tener problemas con la policía en Honduras y en El Salvador ¿podés creer que me sucedió lo que él me dijo? y le digo ¿qué tipo de problemas? bueno te van a pedir tal o cual cosa no la vas a tener y vas a tener que arreglar con 20 dólares a cada uno ¿sí? una donación y ¿podés creer que fue así? en Honduras y en El Salvador tuve que tuve problemas con la policía y lastimosamente tuve que ser parte de tuve que hacerlo tuve que hacerlo y y bueno fue como cabal me dijo el chamán hasta el lugar y todo me dijo en Centroamérica tuvo una precisión de un 100% ¿Sudamérica? en Sudamérica el chamán se equivocó un poquito el club esportivo y recreativo El Quiquén invita al tercer concurso de pesca a la variedad del mar será el domingo 19 de marzo y habrá 275 mil pesos en premio el primero ganará 100 mil el segundo ganará 30 mil pesos el tercero 20 mil para la corvina de mayor peso el primer premio es de 30 mil pesos el segundo 10 mil y el tercero 5 mil damas primer premio 3 mil segundo 2 mil tercero mil para el mejor cadete el primer premio es de 3 mil pesos para el mejor socio 2 mil 500 y para el mejor local 2 mil 500 valor de la inscripción 800 pesos para los no socios socios damas y cadetes 700 pago anticipado hasta el 13 de marzo 3 sorteos por 12 mil pesos cada uno nuestro callejero del mundo se llama igual que un trovador argentino muy respetado de latinoamérica que fue asesinado justamente en guatemala y ahora vamos a escuchar lo que le pasó a nuestro facundo en su viaje por el pueblo donde murió Facundo Cabral no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el frigal no soy de aquí no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color es mi color de identidad la luna la luna La Reca Yo cuando estaba viajando por Guatemala llego a una ciudad llamada Quetzaltenango y es ahí donde Cabral dio su último concierto último concierto. Y lo que más me llamó la atención es que la gente me pida disculpas, ¿sí? De que a un personaje tan representativo, ¿sí? Para el mundo artístico, lo hayan matado en Guatemala. Igualmente todos decían el que disparó no fue guatemalteco, sino que fue salvadoreño, exactamente. Y bueno, por lo menos 15 personas me pidieron disculpas, ¿sí? Pasé por el Teatro Roma de la ciudad de Quetzaltenango y todavía hay vendedores ambulantes que siguen contando anécdotas, porque no era la primera vez que cantaba ahí, había ido como seis o siete veces. Siguen vendiendo imágenes de Cabral. Es una persona muy, muy reconocida y con mucha influencia. ¿Qué resaltan de él? Bueno, su mensaje de paz, su mensaje de armonía, su mensaje de darse cuenta que para ser feliz es necesario tenerlo puesto, ¿sí? Y su mensaje de vivir en comunidad y en amor con el prójimo, ¿sí? Eso es muy lindo. Facundo también tuvo otra alegría en su viaje por Centroamérica, que fue haberse encontrado con alguien de Oriente a más de 10.000 kilómetros de nuestro pueblo. Ah, bueno, me encontré un oriental, ¿sí? Eso fue en Centroamérica, eso fue en Costa Rica, en una ciudad balnearia llamada Jacó, ¿sí? ¿Quién era la persona? No, Gino Difonso, Estefano Difonso, el hijo de Ani y Alfredo Difonso. Estaba trabajando allá, haciendo un voluntariado, él practica surf y, bueno, Costa Rica es de las mejores regiones de Centroamérica, sobre todo Playa Jacó, que tiene unas olas increíbles sobre la costa del Pacífico y, bueno, él estaba haciendo surf, así que pasé, nos quedamos como tres días juntos, fue muy lindo compartir con él y con su gente. Él ya hacía mucho tiempo que estaba en ese hostal trabajando y, bueno, conocía a todo el mundo. Imaginá, ¿no notas con alguien de Oriente? Claro, no, así yo igualmente lo sabía por las redes sociales y todo eso que él estaba ahí y, bueno, la idea fue proyectar mi itinerario pasando por esa ciudad para visitarlo a él. Costa Rica, otro de los países extremadamente bellos de Centroamérica, pero, bueno, Costa Rica es uno de los pocos países de todo el viaje que, en cierta forma, han perdido un poco la identidad. O sea, tienen una influencia extremadamente grande y tal vez un poco obsesiva de parte de los Estados Unidos. Costa Rica se ha convertido en el jardín verde de los Estados Unidos y ha perdido un poco su identidad. Ha prosperado en términos económicos exponencialmente. Si vos ves los indicadores micro o macroeconómicos, Costa Rica es el mejor país de Centroamérica. Pero, por otro lado, muchos nativos, muchos costarricenses no pueden hacer uso de sus propias playas porque vienen estas cadenas norteamericanas o europeas y compran todo. Y tienen prohibido el acceso a su propia playa. Eso sucede mucho en Costa Rica y en otros lugares de México también y de Colombia. Sí, eso es medio triste. Pero, bueno, tiene otros lugares también sobre la costa del Pacífico que son bellísimos, como Puerto Viejo de Salamanca. Es ahí donde se concentra la mayor identidad y la mayor riqueza cultural del país. Los parques nacionales. El 70% de Costa Rica son todos parques nacionales y reservas naturales. Tienen mucha conciencia ecológica. A mí me pasó de ir a un pueblo, que no me acuerdo el nombre, y a propósito, salí a caminar por las callecitas del pueblo. Todas las calles, todas las casas tenían calefones solares y paneles solares. No existía el consumo de energía fósil. Si no, era todo renovable y verde. Eso te da la pauta de lo adelantado que están. En muchísimos pueblos perdidos de nuestro continente están, pero muy adelantados en ese sentido, la conciencia que tienen para reciclar. Cómo en los lugares más inhóspitos reciclan todo. El plástico, el vidrio, el cartón, lo verde. Y, bueno, tenemos mucho por aprender de todos esos lugares todavía. Acá estamos muy atrasados en ese sentido. El problema de la energía es como una... está concientizado todo el mundo. Totalmente, totalmente. Acá como hay riqueza de mucho tipo, no nos percatamos de ese detalle. Pero sí, la conciencia que tienen para con el agua, también. Yo estuve en varios hostales en donde tenías un minuto treinta para bañarte. Punto. Si no, tenías que pagar más. ¿Sí? Y era todo termosolar. Sí, son increíbles. Sí, bueno, eso es muy común allá. Y cómo racionalizan el agua. La mayoría de los baños públicos no tienen la canilla que vos abrís, queda abierta, perdiendo. No, tienen un sistema de... Muchos tienen sistema de magnético, donde vos pasás la palma de la mano por abajo y sale el agua automáticamente. O si no, tienen el botoncito que apretás y te tira durante 12 segundos agua y pum, se corta. ¿Sí? Para racionalizar y para concientizar. Eso me parece perfecto. Acá no nos damos cuenta, pero estamos haciendo un mal uso de todo ese tipo de recursos no renovables, como son los fósiles o como es el agua también. Es un parque, es una selva, que es un parque nacional, que es intransitable. No se puede pasar ni siquiera caminando. Ha habido intentos de gente que lo ha querido hacer en bicicleta o caminando y se han encontrado con campos minados y, bueno, no murieron. Es totalmente intransitable. Por lo tanto, si vos querés cruzar en auto de Panamá a Suramérica, tenés que hacerlo en barco. Tenés que embarcar el auto, hacer un trámite de exportación. Vos volar, porque no podés ir en el mismo barco que va el auto, volar a Colombia, a Cartagena e importarlo. Bueno, eso yo lo tuve que hacer. Por eso es tan difícil hacer un viaje de esta dimensión, porque el cruce en barco, en auto, de Panamá a Colombia es lo más estresante, lo más caro y lo más angustiante del viaje, porque son 14 días que andás haciendo trámites, vas a una oficina, te mandan a otra, te mandan a otra y ahí no era, era la primera y la primera estaba cerrada. Bueno, todo así, durante 14, durante 12 días prácticamente, pero bueno, es parte de la aventura. Por eso la mayoría de los viajeros norteamericanos que emprenden ese viaje, llegan a Panamá y se pegan la vuelta. O los viajeros sudamericanos que empiezan a subir, llegan a Colombia y se pegan la vuelta, porque también es difícil cruzar de Colombia a Panamá en vehículo. Si vas en una moto es más fácil, porque la mandás a la bodega del avión y el equipaje, o sea, la moto va con vos en el avión, pero si vas en un auto no. Bueno, yo tuve que hacer todos esos trámites, todos esos papeles burocráticos, que como todo, para llegar a lugares bellísimos tenés que pasar por momentos difíciles. Y estos no son momentos difíciles, pero son momentos de estar 10 horas haciendo cola durante 6 días. Ante la sospecha de un caso autóctono en la región por jantavirus, desde la Dirección de Salud Municipal se recomienda Eliminar todo tipo de objetos que puedan servir de sitio para anidar roedores. Antes de ingresar a galpones o lugares frecuentados por roedores, ventilar los mismos. Moje las superficies donde puede haber orina, excremento o nidos de roedores con agua con abandina al 10% y deje actuar 30 minutos, luego ventile. Para limpieza de los mismos, use guantes de goma, botas, barbijo o pañuelo. Al finalizar, realice una higiene cuidadosa de sus manos y cambie su ropa. Use guantes cada vez que deba manipular algún elemento contaminado con orina y otras secreciones de roedores. No se acueste sobre bolsas o suelo en zonas donde haya signos de presencia de roedores. Corte el pasto, malezas y limpie la parte inferior de arbustos alrededor de su casa. Corte el pasto, malezas y limpie la parte inferior de su casa. Mientras no se acogeta que una bebeta linda como una flor. Que espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Sos todo el barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Ven a ruego, sos todo el barrio, vale vos, melodía de arramar. Al igual de lo que dice el tango, parece que Colombia en su primera cita me dio su amor. La primera cita fue la ciudad antigua de Cartagena, una de las más lindas de todo el continente, donde cada esquina es una postal, donde toda la ciudad parece sacada de un cuento. Aparte de la cumbia, el vallenato y la salsa, aquí también se escucha tango. En sí, todo Colombia tiene un gran cariño por nuestra música ciudadana. Me hacen extrañar al Morocho del Abasto, que falleció en Medellín en el año 1935 en un accidente aéreo. Sentado en la Plaza Bolívar, tomando un perico y charlando con un vendedor ambulante, veo cruzar a tres hombres mayores vestidos con fracs raídos por el tiempo, cargando viejos estuches de instrumentos musicales. Los empecé a seguir sin que se den cuenta, por esas callecitas alumbradas por faroles coloniales. Entraron a un viejo bar, el lugar estaba casi lleno, había mesas de madera, una barra larga de mármol con veteranos tomando vino, espejos, mujeres elegantes. Con mucha parcimonia se subieron a una tarima, sacaron los usados instrumentos, bandoneón, violín y guitarra, se acomodaron en sus sillas, el cantor permaneció de pie. Se adelantó unos pasos, se acomodó el frac y con cabeceo cortés, saludó a la clientela y con una voz de mucha noche y mucho pucho, preguntó, ¿algún argentino en la sala? Y yo, grité desde el fondo, ante la ausencia de compatriotas. Me buscó con la mirada hasta que me vio. Ahí en el fondo, al lado del ventanal. ¿Con qué arrancamos, pibe? Melodía de rabal, maestro. La guitarra rajeada empezó a marcar el compás, el bandoneón se unió con ese lamento que consuela, el viejito se acomodó la corbata y con esa voz particular hizo que las diversas lenguas que se hablaban en la sala queden en silencio ante tanta pasión tanguera. Dos caballeros invitaron a mujeres de falda con tajos y zapatos de taco alto a la improvisada pista. Se miraron, se juntaron las mejillas, se sintieron, cosas que el tango permite. Fueron tantas las cosas que se vinieron a la mente cuando escuché ese tango, como mi barrio, donde crecí en Oriente, o cuando lo escuchaba en los cafés de la Avenida de Mayo, en mi época de estudiante en Buenos Aires, o como cuando la abuela Margarita lo cantaba en el campo en las cálidas noches de enero. Al terminar la noche me fui, por esa misma callecita llena de faroles coloniales y balcones cargados de bugambilias, feliz de atestiguar tanta belleza, rodando por el empedrado con un beso prolongado que le dio a mi corazón. Luego de pasar los engorrosos trámites relatados, Facundo logró cruzar a Sudamérica, donde también vivió experiencias inolvidables, conoció lugares únicos, vibró al ritmo de la música y de mucho más. Claro, bueno, debido a la ruta que yo había trazado costeando el Pacífico, hay muchos países de Sudamérica que no los visité, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo las Guyana, Surinay, Uruguay, Paraguay, bueno, no los visité porque sería otro viaje ese, una cosa es el Pacífico, otra cosa es el Atlántico, aparte yo tenía una fecha de llegada también, quería llegar acá antes de la fiesta, pero cuando vos tomás, cuando mandás el auto de Panamá a Colombia, Colombia es el primer país de Sudamérica, yo lo recibo al auto en Cartagena y ahí empieza otro viaje, más cerquita de tu casa, más cerquita de tu lugar de destino, yo creo que los lugares más lindos de Sudamérica, bueno, Colombia es mágico, Colombia es único, aparte Colombia, el hecho de que estuvieron durante muchos años en conflicto, durante los últimos 25 años no iban turistas a Colombia, porque era muy peligroso, estaba catalogado como los 5 países más peligrosos del mundo, por lo tanto ni los norteamericanos ni los europeos visitaban Colombia, y es como que el colombiano tenía un gran deseo de recibir al turista, porque cuando vos ves un turista que anda así como uno en un auto perdido por los pueblos, seguro que tiene mucho para decir y uno tiene mucho para contarle también, del lugar de uno, de tu paisaje, de tu gente, de tu idiosincrasia, y es como que Colombia tenía hambre de turismo, y cuando ven un turista que se abrió recién al turismo hace poco, hace 2 o 3 años empezó a masificarse el tema del turismo, empezaron a llegar de todas partes del mundo y te tratan como en ningún otro país, Colombia en términos humanos es el país más lindo de todo el continente, ¿Y después? ¿Qué otros lugares? Bueno, después en términos de paisaje también Colombia tiene unos lugares, es el más completo, porque tenés el desierto de la Tatacoa, que es bellísimo, tenés la costa del Caribe colombiano, que estaba Ranquilla, Santa Marta, Cartagena, ahí está Valledupar, ahí es donde nació la cumbia, toda la cumbia que escuchamos acá, que uno a veces erróneamente piensa que es Santa Fecina, que le criaron los palmeras, no, la cumbia no es de los palmeras ni del cuarteto imperial, la cumbia viene de Valledupar, ¿sí? La cumbia viene de Valledupar, que está entre el río Cesar y la Guajira, en Colombia, es un valle que ahí nace el vallenato, el vallenato es un género musical muy lindo y del vallenato se desprende la cumbia. Una mezcla aparte entre el africano y los nativos. También, también, tienen una influencia muy grande de África, en toda esa parte de la costa del Caribe, pero el vallenato es de los géneros más lindos de la música centroamericana o suramericana, en este caso, yo descubrí géneros que ni sabía que existían, que eran, pero bellísimos, ¿sí? Como la rocola, la rocola en Honduras es como la chacarera en Santiago del Estero, ¿sí? Y bueno, el vallenato en Colombia, hay una canción, el himno del vallenato, es La Gota Fría, que la canta Carlos Vives, que no es de Carlos Vives, Carlos Vives la desempolvó y la trajo a niveles de popularidad en los 90, pero es una canción que fue escrita en el año 38. La Gota Fría la escribió Federico Subeldía Vaquero en el año 38, ¿sí? Y bueno, La Gota Fría, Los Caminos de la Vida, que lo canta Vicentico, eso es vallenato puro, y de ahí del vallenato se derivó la cumbia. Yo escuché un grupo de vallenateros que se llaman Los Gaiteros de San Jacinto. La gaita es como una flauta, ¿sí? Alargada, que cuando empieza la canción La Gota Fría empieza la gaita, uno piensa que es una flauta o lo que sea, no, es una gaita. Y bueno, Los Gaiteros de San Jacinto es uno de los pocos grupos de Colombia que hacen música con instrumentos precolombinos, ¿sí? Y tienen una percusión increíble, y tienen unos instrumentos de aire único, y hacen una música bellísima. Yo a Los Gaiteros de San Jacinto los vi en Canadá, y luego los vi en Colombia de nuevo. Los Gaiteros de San Jacinto los vi en Canadá, y luego los vi en Colombia de nuevo. Yo vivo en un campo alegre, y en medio de una sabana. Yo vivo en un campo alegre, y en medio de una sabana. Y cuando el ganado brama, canto para entretenerme. Y cuando el ganado brama, canto para entretenerme. Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa'l campo alegre. Y si me voy pa'l campo alegre, pero mi amor, que no se quede. Y me voy pa'l campo alegre, pero mi amor, que no se quede. En tema de belleza, todas las mujeres son bellas, ¿no? Pero, ¿hay algún lugar donde hay más belleza que en otros? Sí, sí, yo, bueno, totalmente, son, en todas las regiones y en todos los países tienen chicas muy, muy, muy guapas, pero yo diría que hay en la costa del Caribe colombiano, en la costa cafetera de Colombia, entre lo que es Salento, lo que es Armenia, lo que es Pereira, lo que es Manizales, toda esa parte, bueno, es la capital nacional colombiana de las mujeres guapas, ¿sí? Del amor y todos allá son poetas, ¿viste? Claro, hay material para escribir, ¿viste? Se inspiraron, claro, muchos músicos y bailarines. Hay para marcarse, totalmente, hay muchos boleros, mucha gente, o sea, es muy parte de la vida de ellos la música, el arte. ¿Sí? Todos tratan de expresarse a través de los tambores o de los instrumentos de aire o de la guitarra o del baile o, bueno, también Colombia es la capital mundial, diría yo, de las cirugías estéticas, ¿sí? Yo creo que la ciudad de Medellín, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, porque esto muchas veces causa un efecto, un efecto, sí, contraproducente en el organismo de mamarios, ¿sí? Es la capital mundial de las implantes de pecho, Medellín. El 65% de las mujeres tienen algún tipo de implante, ¿sí? Que eso yo le pregunté a muchos sociólogos que me encontré en el viaje centroamericanos y sudamericanos, ¿no? Se habla de que es una cultura un poco narco que tuvo Colombia durante 20 o 30 años y el narcotraficante lo que quería era lo voluptuoso, ¿sí? Lo que venda, el show off, que se dice en inglés. Y, bueno, todas querían una persona adinerada y, bueno, en ese momento los que más dinero tenían eran los que hacían negocio con lo narco y, bueno, todas hacían... Es feo contar esto, pero es una realidad, es una realidad que duele un poco, pero, bueno, quedaron, quedaron. Igualmente ves ahora mujeres de 70, 80 años y, bueno, te das cuenta que queda medio desproporcionado a esa edad. De 70, 80, a los 40, no, 50 tampoco, pero, bueno, es como un tatuaje. Tal vez a los 20, 30 el tatuaje está bárbaro, pero cuando uno envejece... Yo no soy partidario de eso, pero, bueno... Es algo que más que se vio en el viaje. Es parte del paisaje del viaje centro y sudamericano. El Club Esportivo y Recreativo Alquiquén invita al tercer concurso de pesca a la Vareda del Mar. Será el domingo 19 de marzo y habrá 275.000 pesos en premios. El primero ganará 100.000, el segundo ganará 30.000 pesos, el tercero 20.000. Para la Corvina de Mayor Peso, el primer premio es de 30.000 pesos, el segundo 10.000 y el tercero 5.000. Damas, primer premio 3.000, segundo 2.000, tercero 1.000. Para el mejor cadete, el primer premio es de 3.000 pesos, para el mejor socio 2.500 y para el mejor local 2.500. Valor de la inscripción, 800 pesos para los no socios, socios, damas y cadetes 700. Pago anticipado hasta el 13 de marzo, 3 sorteos por 12.000 pesos cada uno. El viaje fue un sueño casi de punta a punta para Facundo. Pero aquí cerca, en el límite entre Perú y Bolivia, sufrió quizá el inconveniente mayor que tuvo que vivir. Vamos a escuchar qué fue lo que le pasó. Ah, no, seguro. Yo desde el primer momento sabía que podía tener cualquier tipo de contratiempo, estaba preparado para eso. Y bueno, también es muy difícil hacer un viaje por 85 ciudades por 28.000 kilómetros, fue el total del trayecto, por casi 15 países y que no te pase nada. Lastimosamente me pasó aquí cerquita, en la frontera entre Bolivia y Perú, en una ciudad llamada Puno, en donde... ¿Perú? En Perú, eso fue en Perú. En donde, bueno, sufrí un robo, me robaron toda la documentación personal, teléfono, tableta. Fue un descuido, un domingo a las 6 de la mañana, un descuido de 20 segundos, quedó todo grabado. Y bueno, pero eso tampoco opaca la belleza del viaje. Fue un viaje increíble en todo sentido. Hasta el viaje, hasta el robo era un 10, era un 10 todo. Yo estaba viajando con unas chicas alemanas que había conocido en Ecuador y bueno, creo que... Bueno, fue una compañía hermosísima, estuvimos 6.000 kilómetros viajando juntos. Todos estábamos planeando entrar a Bolivia, recorrer todo Bolivia juntos. Creo que me dolió más perder a las alemanas que al pasaporte y al título de propiedad del auto. Pero bueno, eso aparte, las chicas siguieron viaje para Bolivia, me hicieron el aguante un par de días. Y después siguieron viaje y yo después de un robo, medio como que se te van las ganas de seguir viajando. Aparte no tenía documentos, no tenía dinero, me habían robado las tarjetas de crédito, de débito. Yo nunca tengo la documentación conmigo, pero ese día como estaba cruzando frontera, tenía todo en la mochila, me robaron la mochila. Fue un descuido mío, supongo, fue un domingo a las 6 de la mañana. Pero bueno, es parte de la aventura, es parte del viaje, sabía que me podía pasar. Por suerte me dejaron salir del país, porque Perú es parte del Mercosur. Así que no sé si es parte o es... En Bolivia. Claro, y me dejaron salir. El tema es que a mí me dejaban salir por ser argentino, pero el auto no, porque el auto es canadiense. Así que estuve como 14 horas demorado en la frontera de Tacna, Arica, hasta que me dejan pasar. Fue todo un tema. Eso es lo más feo del robo, lo que viene después del robo. Incertidumbre, ¿no? Claro, la angustia, la incertidumbre, que no sabés. A vos cuando te roban en un país la documentación personal del auto y todo lo demás, es como que quedás preso del país. Vos no te podés mover. Si hasta que no venga una autorización de la embajada argentina, en este caso, con un documento de tránsito temporal, no te podés mover. Quedás preso del país. Y esa es la parte más fea del robo. Porque el robo, yo le hablaba a los policías y le decía, por favor, no me molesta lo que me robaron. Solamente el pasaporte, que a ellos no les sirve. Y el título de propiedad del auto, tampoco les sirve. Solamente eso necesito. Yo nunca lo tenía conmigo, pero ese día fue una picardía, fue un descuido, fue una mala suerte generalizada. Pero bueno, ya está. Igualmente eso no paca y me llevo las cosas más lindas de este continente, las llevo conmigo. Este viaje fue atípico a los demás. No saqué tantas fotos como tenía planeado. Creo que los mejores momentos y las mejores fotos se viven y se disfrutan. Hay fotos en el alma que no se borran jamás. Y hay momentos y hay situaciones y hay aromas y hay paisajes en el alma que no se borrarán jamás. Y yo creo que en este viaje me quedaron muchos de esos. A contrapartida de lo que estábamos hablando hoy, que vivimos en un mundo muy acelerado y muy a las corridas, hoy a mucha gente me decía, che, tenés que postear más o ponés más fotos. Hoy mucha gente viaja más para postear que para disfrutar. Están más apurados en publicar en la red social, mucha gente, la foto con los delfines en la playa. Que no lo terminan viendo y disfrutando. Exactamente. Y bueno, eso es lo que muchas veces no estás en muy acuerdo. Hay que viajar para sentirlo, para vivirlo, para disfrutarlo y para aprender. No hay aprendizaje más grande que un viaje de estos. De conocer otras culturas, otros paisajes, otra gente. Es extremadamente enriquecedor en todo sentido. Fueron cinco meses que para mí fueron como hacer un máster en calle. Me gradué de callejero, creo que después de esto. Claro, ya habíamos hablado que habías viajado en más de 30 países en distintos continentes, pero este viaje fue único. Claro, este viaje fue una modalidad diferente. Iba a pasar por 15 países, como evito pasar por Bolivia, fueron 14 en total. También, bueno, de las cosas que no me gustaron del viaje es que hay lugares en donde existe un gran turismo narcótico. Muchísima, muchísima droga en muchísimos países. Esa es la parte que uno no comparte. Colombia, sobre todo. Me encontré un montón de australianos y suizos que decían, acá la conseguimos a un 10% de lo que la pagamos en Suiza. Y acá es cocaína de la buena. Te encontrás gente así. Hay un turismo narcótico en Centroamérica y en Sudamérica. Bueno, ni hablar de maricuana. Yo fui a un pueblo en Colombia que el 90% estaban todos recontradados, vueltas, fumados. Y bueno, es otra onda. Es otro paisaje, qué sé yo. A mí, bueno, yo no me quedé ahí. Me quedé en el pueblo de al lado, que era otra onda, más tranquilo. Pero bueno, eso me llamó mucho la atención. No digo que esté mal, digo que es otra cosa que la ves todo el tiempo en el viaje. Antes de cerrar la nota, le pedí a Facu que me ayude a cerrarla con algún tema musical que pudiera describir lo que sintió, lo que vivió en este viaje hermoso que hizo. Y que nos relató de una forma tan impresionante que nos hizo viajar con él. Fueron muchos los países, fueron muchos los géneros musicales que uno transitó, fueron muchos los paisajes que uno se lleva. Pero hay una canción que me encantó de un artista guatemalteco que se llama Paco Pérez, que es de los mayores exponentes del folclore guatemalteco en todo Centroamérica. Y la canción se llama Luna de Yelajú, que es bellísima. ¿La podés cantar? No, no, cantarla no. Pero habla un poco de eso, habla un poco del paisaje, de los pueblos perdidos, de los pueblos olvidados, del amor a la luna y del amor a la mujer. Es una canción bellísima, ya la vas a escuchar. Pero bueno, también quedarme con... Esto lo leí en algún libro, que no me acuerdo cuál, de una persona que decía que en la vida uno tiene que ser fiel a sus sueños. Y yo creo que este viaje es producto de eso, de que yo le he sido fiel al sueño de conocer Latinoamérica en auto. Si a ese sueño que uno tiene, uno lo acompaña con trabajo, con constancia, con sacrificio, con conducta, un día no te vas a dar cuenta y vas a cumplir ese sueño. El sueño de conocer Latinoamérica o el sueño de hacer tal cosa en la vida, de construir tal cosa o de ser la persona que uno quiera ser. Pero esa fidelidad la tenés que acompañar con trabajo y con constancia y con conducta. Y yo creo que me quedo con eso, de ser fiel al sueño. Muchas gracias Facu, hermoso viaje y gracias por compartirlo. Por favor, muchísimas gracias a vos por haber sido pasajero virtual a lo largo de todo este viaje y a toda la gente de Oriente que me estuvo con muchísimo cariño. Desde el padre Antonio, que en las misas pedía por mi salud, a mis padres, a mi familia cercana, a mis amigos, a todos. A todos muchísimas gracias porque es un manantial de amor que me dieron a lo largo del viaje. Muchas gracias. Jesús. 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 Una cardella de plata que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, mi beso y llorando, mi desilusión Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi selajú Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi selajú Luna de selajú Auspició este programa Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego Fugas pasa la vida junto a ti y a ti ¿A quién más quiero? Amado amor, amor Fugas porque es hermosa